Rehabilitación de la calle Rosario Final, provincia de Panamá, distrito de Chorrera B, corregimiento Barrio Colón. Se rehabilitó una calle de 500 metros de longitud, se hizo rotura y reposición de piso, limpieza de medias cañas, conformación de cunetas y calzadas, cunetas pavimentadas, colocación y compactación de capa base, imprimación y doble sello asfálico. Estamos bien satisfechos con las reladas de la calle. Esta avenida por aquí de la llaman Barrio Colón. Y la verdad que estamos muy contentos, creo que toda la vecindad porque se siente bien, porque tanto lo que tiene en su auto, verdad, tan contentos porque ya no se les daña mucho su carro. Está bastante linda la calle, gracias a ustedes que han hecho esta obra bastante buena. Carmen María Moreno Montero, Barrio Colón, la calle Rosario Final. Bueno, antes estaba más la calle, ¿no? Aquí. Entonces el señor Andrés Barriga fue el que inició la calle y nos la hizo un poco más. Ahora estaba en la calle, sí estaba mucho más mal, porque me daba miedo salir, porque tropezaba y estaban partes altas, había huecos y desde la entrada casi hasta allá. Así que, bueno, yo me siento contenta porque me dan arreglado a todos nosotros por aquí. Bueno, yo me siento muy segura de la calle y hallo la calle muy bien. Bien para todos, ¿sí? Porque la verdad que estábamos con esta calle. Ya los taxis no querían entrar porque a veces nos dejaban allá en la entrada y de ahí teníamos que venir caminando para acá. Ya con el favor de Dios y el poder, tenemos la calle. Mi nombre es Dicex Sánchez. Esta calle se llama Calle Rosario Final. Antes estaba muy fea, no podíamos jugar bien, nos caíamos, nos golpeábamos y estamos muy agradecidos por ustedes por habernos arreglado acá y ahora sí podemos jugar bien. No nos caemos, no nos raspamos y muchas gracias por todo.